El legado estratégico de Juan Perón. El pasado viernes 29 de julio visitó nuestra ciudad el senador nacional y cineasta Fernando Pino Solanas. El motivo de su visita fue la presentación de su última obra cinematográfica, El legado estratégico de Juan Perón. Un aporte documental de debate con gran contenido histórico para que las nuevas generaciones puedan dimensionar el legado del gran líder argentino. El estreno de la película se llevó a cabo en el salón auditorio de la Universidad de la Cuenca del Plata, donde fue recibido por el rector de dicha casa de estudios, licenciado Ángel Rodríguez, quien además antes del estreno le ofreció un reconocimiento. La mención entregada a través de la resolución número 406 del 2016 y diploma mencionaban que el rector de la Universidad de la Cuenca del Plata resuelve designar profesor honorario de la Universidad de la Cuenca del Plata al señor Fernando Ezequiel Pino Solanas, en reconocimiento a su trayectoria artística y activa participación política en la República Argentina.